La enterré no muy lejos de mi casa. Karen fue mi mujer casi 40 años. Ella envejeció con dignidad a mi lado. No le fue fácil convivir con un inmortal que se mantiene joven por la eternidad. La enterré y volví con mi hija, que también iba envejeciendo. Mi pueblo en Tierra Segunda era primitivo, construido con adobe y paja. Muchos de los hombres de la primera generación que comenzaron a poblar este planeta ya habían muerto. Los de la segunda generación continuaban con sus manualidades primitivas. Yo hubiera querido enseñarles a usar la electricidad, hasta construir automóviles. Pero era mejor que siguieran así, simples, sin complicarse la vida. ¿En qué punto de la galaxia estábamos? No lo sabía, pero mi realidad ahora era la humedad, la selva, y mirar aquel cielo estrellado mientras fumaba un cigarrillo de pseudo-tabaco. Éramos un grupo rezagado en el universo donde luchábamos por sobrevivir. Sabía que todo volvería a repetirse, fuertes contra débiles, astutos contra tontos, pero no me importaba. Yo no era responsable de esa organización de la vida. Comprendí que los humanos éramos invencibles. Doscientos mil años nos habíamos arrastrado sobre la tierra natal que no se dejaba dominar. Con una estupidez sin límites habíamos sobrevivido generación tras generación, error tras error. La escasez impidió desarrollar nuestro cerebro atados a la necesidad física de subsistir. Ello nos llevó a la matanza general de hombres y animales. Pero más allá de ese límite físico, en nuestra mente latía indómita la curiosidad y el anhelo de conquista y poder. Sabiduría y poder físico. Conocimiento y dominio. Sucedió durante el día. Una luz rasgó el manto de nubes cayendo sobre la tierra a unos 25 kilómetros del pueblo. Inmediatamente corrí hacia la luz. Se veía que en cualquier momento nuestro planeta podía ser visitado por razas codiciosas que yo había visto durante el viaje. Y no podía permitir que ellos nos descubrieran. De repente sentí que mi cabeza fue invadida por una fuerza que controlaba mi mente. Comprendí que era otro poder mental que sondeaba mi cerebro. La presión era fatal. Ellos querían conocer a su enemigo. En medio del sufrimiento entendí que debía cerrar mi mente para que no supieran de la colonia humana. Puse mis pensamientos en blanco, tumbado por el dolor. Pude ver como otros animales se contorsionaban desesperados. Ellos también eran zumbiados. De pronto, la presión horrible se detuvo. Como pude me arrastré hacia la luz. Varios animales habían muerto. Era evidente que el poder mental de los extranjeros había quemado su cerebro. De pronto lo vi todo. La nave dorada, de reflejos aureos y los raros escorpiones de ojos dorados. Allí, en una esfera de líquido dorado, estaba él. Pude ver una pequeña cabeza humanoide que desaparecía bajo un cerebro gigantesco. Ese maldito cerebro organizaba todo. Comandando a esos escorpiones como si fueran esclavos o robots. Sabía que tenía que destruirlo. Mi única arma era el hacha. Corrí hacia el cerebro, pero fue impactado por un rayo. Quemó mi pecho, pero yo seguía vivo. Los seres de ojos dorados vacilaron. De pronto sentí la fuerza mental dentro de mí. Un horrible aluvión de ideas malignas que hablaban de extraños mundos con tres soles. Increíbles volcanes púrpuros, llenos de odio y vejez, llenaron mi mente. Logré llegar ante el cerebro. Detente Gilgamesh, soy el último de mi raza. Comprendí que él sabía todo sobre mí y pude sentir oleadas de tristeza y melancolía que el cerebro emanaba. Ya el extranjero no tenía odio, sino tristeza y resignación. Él sabía que yo lo iba a destruir. Nada quedó del poderoso cerebro. Los escorpiones quedaron inmóviles. ¿Quiénes eran? ¿De qué extraño planeta de tres soles habían venido? Volví con mis humanos. Ahora les enseñaría el átomo. Ellos me recibieron con sonrisas. Una risa llegó a mis oídos como una campanilla lejana. Y eso fue bueno.